Hola a todos. Este es Night Emperor. Byakuya Kuchiki es un personaje interesante, ¿verdad? Hablemos hoy de él y de por qué, de hecho, Byakuya Kuchiki tuvo que morir en el enfrentamiento con Sternritter Asnod. Echemos un breve vistazo a la evolución de Byakuya como personaje y a lo que le ocurrió después de ser derrotado por Asnod. No voy a ahondar demasiado en los momentos de Byakuya porque todos los hemos visto. Bueno, ahora vayamos al vídeo en sí, ¡vamos! Byakuya Kuchiki es el vigésimo octavo jefe del clan Kuchiki, el tipo más noble y orgulloso de Bleach. Desde el lanzamiento del capítulo 512 del manga y aún más desde el capítulo 513 y su discurso final allí, todo el mundo había profetizado que Byakuya tendría una muerte de valientes tras perder contra Asnod, y puedes ver por ti mismo el terrible daño que sufrió el cuerpo de Byakuya por su enfrentamiento con Asnod. Pero, ¿qué vemos después? En el capítulo 515 del manga se informa repentinamente de que Byakuya, al igual que Zaraki Kenpachi, ha escapado milagrosamente de la muerte. El motivo por el que Zaraki Kenpachi está vivo debería estar claro para nosotros, ya que Zaraki aún no se ha revelado del todo en la historia. Bankai y Shikai. Pero hay preguntas sobre Byakuya. Desde entonces ha habido rumores y teorías entre los fans durante años de que Byakuya debe haber muerto en el enfrentamiento con Asnod, porque los fans notan la atención que Kubo presta a levantar las banderas de la muerte de Byakuya. No solo es derrotado por su propio Bankai, sino que Byakuya le ruega a Ichigo que salve a la Sociedad de Almas porque ha fracasado, e incluso se disculpa con Rukia y Renji por su fracaso. Y no has olvidado que este tipo es una especie de orgulloso más grande que nunca, y también en realidad su orgullo es lo que lo arruinó. Es decir, estuvo caminando sobre hielo delgado todo el tiempo en Bleach debido a su orgullo, y estaba quedando claro que era su orgullo el que lo arruinaría. Que Byakuya tuviera que morir fue durante mucho tiempo solo un rumor, según el cual el creador del manga, Taito Kubo, lo mantuvo vivo debido a las protestas de los fans en las redes sociales, pero nunca habló de ello. Pero en 2018, en una entrevista para la revista Weekly Sonen Jump de Sueisa como parte de las celebraciones de su 50 aniversario, Kubo finalmente habló sobre la influencia de las redes sociales en su trabajo. En esa entrevista, Kubo advierte a los nuevos dibujantes de manga que eviten las redes sociales, esto por supuesto no se refiere exactamente a Byakuya, pero confirma el rumor de que los fans le influyeron al menos inconscientemente a la hora de escribir los enfrentamientos finales de la serie. Recibir una respuesta casi instantánea no puede ser bueno para un mangaka. Cuando recibes un feedback positivo, te sientes más feliz pero con menos ganas de conseguir más. Cuando recibes un feedback negativo, disminuyes la ventaja que hizo único tu trabajo. Acabas dibujando algo que no querías dibujar. Ahora pasemos de Kubo al propio Byakuya. Habría sido mejor para el manga que Byakuya hubiera muerto. Desde que lo vimos por primera vez, ha sido la única persona a la que Ichigo no podía acercarse. Incluso durante su batalla, si no fuera por la ayuda de Sangetsu, alias Ichigo, Ichigo habría perdido con estrépito. Sin embargo, vale la pena recordar que debido a su orgullo, Byakuya estuvo a punto de perder justo después de que Ichigo liberara el Bankai. Que un hombre insignificante por ahí pueda dominar el Bankai. Un arte que no está al alcance de todos los Shinigami, sino solo de unos pocos elegidos, y que todos esos Shinigami jugaron un papel importante en la historia de la sociedad de almas, incluso en cuatro familias nobles solo una vez cada pocas generaciones aparecía un Shinigami capaz de dominar un Bankai. Fue entonces cuando llegó el preocupante momento en que Byakuya podría pagar por ello. Durante el arco de Hueco Mundo, Byakuya mostró su fuerza de voluntad y determinación para proteger su orgullo, hablando por supuesto de Rukia. Se cortó los tendones, renunció a su brazo y se convirtió en un escudo humano para su hermana paralizada, y aún así consiguió derrotar a Somari, que perdió en primer lugar por su orgullo. Después de eso, Byakuya no dudó lo más mínimo en atacar a Yami, aunque allí junto a Zaraki, así que discutible. En el arco de Fulbring, Byakuya se enfrentó a Tsukishima, que tiene la habilidad del libro del final. En esta batalla Byakuya mostró un crecimiento considerable. Ya no subestimaba mucho a su oponente, más bien Tsukishima volvía a ser demasiado orgulloso de que todas las acciones de Byakuya fueran supuestamente predecibles para él. Aunque Byakuya ha crecido desde esa pelea, su arrogancia nunca ha desaparecido realmente, como se ve en su lucha contra Asnot en el arco de la guerra de sangre del milenio. Demasiado orgulloso de su poder sin aprender más sobre su oponente, aunque parece que debería haber aprendido una lección de sus batallas pasadas. Pero al final no lo hizo y le robaron el Bankai. Enfrentarse a un oponente que lo sabe todo sobre ti, y tú tienes cero conocimiento de la fuerza de tu oponente, no es eso orgullo y demasiada confianza en tus habilidades. Al final, Asnot ayudó a Byakuya a recordar lo que es el miedo y le hizo temer lo que podría pasarle a Rukia. También había una escena de moscas en la fantasía de Byakuya. Y entonces Asnot ya había dominado a Byakuya con la ayuda del Bankai de Byakuya. Desde el momento en que conoció a Ichigo hasta ahora, a Byakuya no le gustaba especialmente el propio Ichigo, pero aún así desarrolló cierto respeto por él. Esto se demuestra en la escena final con Byakuya en los capítulos 512-513. Donde Byakuya, a pesar de lo orgulloso que es, simplemente abandona su orgullo y admite lo patético que es, y que por su culpa los sinigami han sufrido, incluyendo a su hermana Rukia así como a Renji. Se da cuenta de que no le queda mucho tiempo y, a pesar de todo, le pide a Ichigo que proteja a la sociedad de almas. En el capítulo 513, deja todo en manos de Ichigo, y se muestra cayendo y siendo destruido por el Zampakuto. La historia de Byakuya termina en este punto, al igual que su desarrollo como personaje. Los eventos posteriores con los Sternritters probablemente habrían mostrado menos importancia a su muerte, pero creo que la muerte de Byakuya está muy bien mostrada y manejada aquí. La muerte de Byakuya habría permitido continuar con el desarrollo de Renji y Rukia, ya que se les habría dado más tiempo y sus escenas habrían estado llenas de dolor y al mismo tiempo un nuevo comienzo, bueno o a otros personajes más tiempo, como a Visoreth, a quien se le dio poco tiempo. Renji habría heredado la capitanía de Byakuya en la División 6, al igual que Rukia se convirtió en capitana tras la muerte de Ukitake. ¿Pero qué salió al final? ¿Qué desarrollo obtuvo Byakuya en la saga de la guerra sangrienta de los mil años? Después de ver toda la saga de la guerra sangrienta de los mil años, uno sospecha que Kubo no sabía qué hacer con Byakuya en absoluto. En lugar de su papel habitual como Byakuya, interpretó un papel secundario. Tras su derrota, fue enviado al Palacio del Rey de las Almas donde fue remendado y aprendió algo allí. Como descubrimos más tarde, mejoró un poco en su Shikai. También su rey Hiryoku ha mejorado. Después de volver a la sociedad de Almas, salió de hecho contra los cinco Sternritters en algún lugar entre bastidores y eliminó a tres de ellos. Más adelante ayudó a Rukia contra Asnot, apoyando moralmente a Rukia al mostrar que confía en ella y reconoce su fuerza. Aunque probablemente hubiera sido mejor que Rukia lo hiciera ella misma y así vengar a Byakuya. Luego Byakuya se enfrentó a Hisagi bajo el control de Pepe y realmente perdió contra Pepe que lo acorraló, sin embargo Byakuya salvó a Mayuri con su Kensei Zombie. Entonces, junto con todos los demás, Byakuya va a Warwell. Donde intenta enfrentarse a Gerard Valkyrie junto con todos los demás, pero sus ataques no se centran en absoluto, más bien se muestran inútiles contra Gerard. Luego rescató a Rukia y Renji de Gerard. Vimos a Itsugaya mostrar su nueva forma de Bankai completando el Daiguren Hyorimaru, y a Zaraki Kenpachi, que también mostró su Bankai. No estoy tratando de menospreciar a Byakuya ni nada por el estilo, sin embargo en el fondo Rukia consiguió Bankai, Renji consiguió una forma verdadera de Bankai, Itsugaya mostró completando el Daiguren Hyorimaru, y Zaraki Kenpachi mostró tanto Shikai como Bankai en la saga de la guerra sangrienta de los mil años en absoluto. Mayuri ha demostrado ser un genio aún mayor escribe en los comentarios debería hacer un vídeo sobre Mayuri. Por eso, en medio de todas estas mejoras del personaje, el hecho de que Byakuya haya aprendido a usar el Shikai y el rey Ryoku un poco más parece aburrido. Ah, y de nuevo observo que Byakuya está principalmente en papeles secundarios después de su derrota. Byakuya es un gran personaje, pero parece que habría sido mejor que nuestro Byakuya hubiera muerto en la batalla contra Ashnot, al igual que Yamamoto habría sido castigado por su orgullo y arrogancia. Habría sido una imagen muy emotiva que habría sacudido la trama posterior. Y de nuevo, uno tiene la sensación de que Kubo no sabía qué hacer con él después de ese milagroso regreso a la forma. Y además esas supervivencias milagrosas realmente estropearon el visionado posterior, porque ya esperas esas supervivencias milagrosas de todos. Y todo comenzó con este mismo momento en el arco de la saga de la guerra sangrienta de los mil años. ¿Qué te parece? Ese es el tipo de personaje que es Byakuya Kuchiki. De todos modos, ¿qué te parece si compartes tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que Byakuya Kuchiki debería haber terminado su viaje en el manga tras su derrota a manos de Ashnot? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué más puedes añadir al tema del vídeo? En general, si muchas personas siguen teniendo dudas, entonces pregúntelas en los comentarios y quizá intente responderlas en el próximo vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo.